13 minutos más o menos del mediodía, en un ratito nos metemos a cocinar con Claudio Guarnacha pero ahora habíamos prometido, Mónica, nuestra directora oficial de colegio primario hoy vamos a estar hablando de los preparativos del acto del 25 de mayo Mónica, ¿cómo te va? Buen día ¿Cómo estás Nacho? Bien, buen día a todos, con frío, una brosa mañana Muy bien, muy bien, como lo decís, en preparativos del acto del 25 de mayo están todo quinto grado, segundo ciclo, que a quienes corresponden por los temas de arqueovoluciones lo que nos marca el diseño son los nenes que hacen mucho hincapié estamos preparando con las docentes, parece ser que, bueno, había una propuesta muy importante para hacerlo presencial, con una burbuja por la mañana que sería con la cantidad de los papás que pueden estar y en la misma temática y el mismo acto, hacerlo con la burbuja de la tarde, ¿no? Hay cinco quintos grados, pero bueno, dada la circunstancia y como nosotros siempre, muy, muy atentos al protocolo, lo íbamos a hacer de esa manera Pero igual te digo, Mónica, Mónica te digo que igual, podés hacer un muy lindo acto yo pensándolo... ¿Virtual? Claro, y que las familias lo vean desde las casas ¿Van a trabajar un poquito? No, y también vamos a armar acá una pantallita para que, a ver si lo mismo de los papás los pueden ver, y lo van a ver desde la casa están preparando todas las secuencias sobre los negros, sobre la esclavitud es uno de los temas que van a tratar y vamos a remontar, comenzaron con la revolución, 1776 para llegar a 1810 y de ahí después también vamos a empalmarlo que ya te voy a contar, dejarlo abierto para la independencia así que están trabajando también para formar cómo se forma la Junta están haciendo en plastilina pero va a ser todo en forma virtual ya la otra semana más próximo al 25 ya va a estar todo el bosquejo y te voy a contar Ahora, Mónica, contame entonces contame entonces cómo eran los actos hasta, vayamos a 25 de mayo de 2019 porque yo me quedé con la idea de cuando yo estaba en el colegio primario y después cuando mis hijos fueron al colegio primario que había una especie de actuación alguien hacía de de, digamos decir ufa, de Beruti y de French y Beruti alguien hacía de Cornelio Saavedra otro hacía de Belgrano y así en los diferentes actos el que ganaba el protagónico yo te quiero decir, Mónica que gané mi protagónico en el año 1980 en cuarto grado haciendo de Juan Manuel Begrano el pináculo de mi carrera artística en el primario fue encarnar a Juan Manuel perdón, a Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Begrano genial, genial, me encantó bueno, la semana que viene están armando las docentes están trabajando, lo estuve recién visitando los grados y están armando todo inclusive están los niños armando la cartelera de la escuela mirá que no sé si conoces esta escuela bueno, tiene un perimetral y un frente muy importante y están armando, bueno entre todos están armando toda la fachada del del Cabildo están armando todo lo que circunda el día el día del 25 de mayo todo para plasmar en la cartelera así que están trabajando aparte de estar con los contenidos ya te digo están armando toda la secuencia que comienza con la revolución de 1776 de los Estados Unidos para seguir con la francesa y empalmar todo secuenciado con la de 1810 así que bueno están haciendo un popudit preparando para el acto preparando la cartelera los niños los niños mismos van a ser los que van a ir leyendo van a ir haciendo las glosas del acto va a ser todo activo trabajo de ellos que va a ser de manera virtual y que todos por medio de un link lo puedan ver como dijiste vos desde su domicilio y aquellos niños que se puedan acercar a la institución también te quería contar que esta semana recibimos que están muy contentos los niños recibimos una pantalla interactiva de 65 pulgadas más 20 tablets para ser distribuidos entre todo aquel faltante de los niños que necesiten desde la parte tecnológica para trabajar en forma articulada las áreas que estábamos en realidad teníamos pero esto nos vino para sustentar más todavía y la pantalla esa que están recontentos en los cuales van a poder trabajar tanto todas las áreas estamos mucho agradecidos si bien es como siempre destacamos estamos atravesando esta pandemia hace frío la escuela si hace frío es una escuela muy grande y tiene mucha ventilación yo ya te lo he dicho tenemos todo abierto los niños recién miraban los grados están con 2 metros de distanciamiento y si hace frío pero saben que los niños vienen súper abrigados así que estamos atravesando los obstáculos y haciendo frente no es fácil nada es fácil pero bueno estamos y estamos preparando todo para trabajar el 25 de mayo han trabajado sobre el día de la escarapela y bueno y todos estos obsequios que el ministerio creo que ha sido una lucha o sea siempre es una lucha de parte de ellos nuestra para poder lograr nada es fácil ir teniendo todo lo que necesitamos y lo tecnológico que es algo que más que agradecido porque es tan importante para trabajar desde todos los lugares de lo pedagógico poder utilizar esta herramienta así que estamos recontentos se está armando un aula en 3D y bueno y ahí va a ir esta pantalla que fue una sorpresa enorme una pantalla interactiva que es la primera que tiene la escuela y de semejante dimensión estamos todos para armar todas las secuencias y poder utilizar y darle uso este a semejante potencial tecnológico qué te parece espectacular Mónica bueno nos queda para la semana próxima ya más o menos el bosquejo del acto me lo vas a poder contar porque en realidad los docentes habían propuesto bailecitos todo a correr contenido claro pero nos llegó la novedad que en lo posible lo hagamos este virtual siempre presencial con protocolo no es que íbamos a citar a toda la escuela no más vale más vale los actores principales en forma virtual los papeles principales Mónica la semana que viene entonces hablamos más del acto dale perfecto un beso grande para todos y como siempre gracias por estar gracias a vos por hablarnos gracias a vos por darnos estos minutos de tiempo bueno que Claudio